¿Hay algún área en tu vida que esté fuera de control? ¿Hay algo en tu vida que tú pienses que en estos momentos estás batallando para tener el control o lo estás perdiendo? Quizá tu salud, tus finanzas, tus hábitos alimenticios, tus relaciones interpersonales, algo que está por ahí tratando de salirse fuera de control. Pensé en darnos una prueba sorpresa el día de hoy al iniciar este mensaje para así quizá comenzar a pensar en aquello del self-control, ¿verdad? Self-control, ¿verdad? Dominio propio. ¿Luchas con alguno de los siguientes deseos? Por ejemplo, la aceptación de otros. ¿Qué tan poderosa es la necesidad de aceptación en tu vida? ¿Necesitas ser aceptado o aceptada? El ser amado o el ser amada por los demás. ¿Este es un factor crucial, motivador en tus decisiones? ¿Quizá el placer estás dominado o dominada por lo que es divertido o te hace sentir bien en ese momento? ¿El sexo? ¿Tienes deseos de placer sexual fuera de los límites de la voluntad de Dios? ¿La riqueza o la seguridad? ¿Has hecho de esto tu propósito en tu vida? ¿Son estos una prioridad en tu vida? ¿Quizá estamos hablando de los logros, un sano deseo de sobresalir si ha vuelto competitivo y está fuera de control en tu vida? ¿La fama? ¿Buscas el prestigio, que la gente te conozca y que no importa el costo que tengas que pagar, quieres ser famoso o famosa? ¿La felicidad? ¿Qué harás o en quién te convertirías para lograr ser feliz? ¿La apariencia personal? ¿Esta es algo que a veces toca a muchos? ¿Estás consumido o consumida por el deseo de verte mejor que los demás? ¿El control? ¿Este es algo que todos batallamos? ¿Ahelas controlar a otras personas? ¿De repente a veces tus hijos o tu esposo o tu esposa? ¿O a las posiciones o tener control de autoridad y poder? ¿También la autoaceptación? ¿Estás descontento o descontenta contigo mismo? ¿Como Dios te hizo? ¿Dios me hizo así y estoy descontento? Bueno, estamos en una guerra espiritual. A veces estamos en guerra con nosotros mismos, estamos en guerra con Dios, con las otras personas y si eso sucede, estamos experimentando tensión, estrés e infelicidad en nuestra vida porque la verdad del asunto es que aunque tratemos de controlar las cosas, muchas veces no podemos controlarlo todo. Nuestro pasaje clave para esta serie ha sido Gálatas 5, 22 y 23, que creo que ya lo debemos saber de memoria después de algunas semanas. Dice así la palabra del Señor. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, léalo conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hoy veremos la última virtud del fruto del Espíritu y es el dominio propio. Hemos titulado este mensaje dominio propio, gracia al mando. Si hay algo que debe mandar es el dominio propio. Es interesante que esta lista de virtudes comienza con el amor y termina con el dominio propio. Déjame hacerte una pregunta muy honesta. ¿Qué tan bueno eres para esto de autocontrolar tu vida? Levanta la mano si eres de las personas que saca un 100 en controlarse a sí mismo. No veo muchas manos levantadas. De que no veo, no veo muchas. Bueno, ¿qué tan bueno era con eso? Bueno, yo creo que si alguno levantó la mano o está mintiendo o no está escuchando bien o probablemente este mensaje no es para usted o quizá estés en una etapa de negación porque todos batallamos con aquello de controlarnos a nosotros mismos. Quiero hablar contigo sobre tu enemigo número uno. ¿Sabes cuál es tu enemigo número uno? La persona que tú te levantas y miras en el espejo todos los días. Te miras en el espejo, ese es el peor enemigo. Todas las mañanas, esa es la persona que te hará las cosas más difíciles en los días venideros porque la falta del dominio propio en cualquier parte de nuestras vidas va en contra de lo que Dios quiere que seamos. Su deseo es que vivamos en total entrega a Él para que el Espíritu pueda producir en nosotros la manifestación del dominio propio que en otras instancias o traducciones se llama autodisciplina. Cada semana estamos eligiendo una fruta real que nos ayude a recordar la forma en que Dios nos ha llamado a vivir. Esta semana hemos escogido la fresa. ¿A cuánto les gustan las fresas? Uy, escuché unos, uy, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Esta semana hemos escogido la fresa porque en realidad la fresa que estamos comiendo no es una fruta sino una valla y es el receptáculo agrandado de la flor. ¿Usted sabía esto? Que esta fresa no es quizá la fruta sino el receptáculo de la flor. Las fresas son de color rojo, brillante, como ves estas, son jugosas, dulces. Me la comería pero estamos en medio de coronavirus entonces no puedo por ahora, tengo que lavarlas así con vinagre. Las fresas son de color rojo, brillante, jugosas, dulces, son una buena fuente de vitamina C y también contienen cantidades decentes de ácido fólico, vitamina B9 y potasio. ¿Lo sabía? Creo que no. Son ricas en antioxidantes y compuestos vegetales que pueden traer beneficios para la salud del corazón y para el control del azúcar en la sangre. Las fresas se utilizan en diferentes mermeladas, en jaleas, también en diferentes tipos de comidas, diferentes tipos de postres. Las fresas son riquísimas y entonces no puedes comerte una sino que tienes que comerte dos, tres, cuatro o cinco y es mucho más si están cubiertas con chocolate o con algún tipo de caramelo. A mi hija le fascinan las fresas y si le doy una caja se la come en una sentada entonces no se la puedo dar pero me estaría muy costoso todos los días. Ahora, cuando examinamos las escrituras, el término autocontrol a menudo se asocia con la autodisciplina. Tom Landry, antiguo entrenador de los Dallas Cowboys, tiene una frase que me encanta sobre el desarrollo de una disciplina. Él dijo, mi trabajo es lograr que los hombres hagan lo que no les gusta hacer para que puedan lograr lo que siempre han soñado ser. La repito, mi trabajo es lograr que los hombres hagan lo que no les gusta hacer para que puedan lograr lo que siempre han soñado ser. Por supuesto que él sigue hablando acerca de la disciplina. No hay nada lindo, fácil, divertido, cute, como dicen en inglés, especialmente cuando se trata de la disciplina. Eso no es fácil. Para tratar este tema tenemos que mirar adentro de nosotros mismos. Tenemos que mirar a la raíz del problema. Por eso hay muchos pasajes que nos pueden hablar acerca del autocontrol, del dominio propio. Pero hay uno en particular que creo que es muy descriptivo de la esencia del dominio propio. Este es uno de los pasajes de la Biblia con los cuales yo me identifico más. La verdad absoluta sobre la vida del creyente se encuentra en Romanos capítulo 7. Yo quiero que lleve su atención. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver la naturaleza del dominio propio. Romanos 7, 18 al 21. Dice yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué dice ahí? Pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, que está en mí, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Cuántos se relacionan con eso? Diga conmigo, ese soy yo. Uy, no, 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 están dormidos. Ese soy yo, diga. Eso somos nosotros. Ese soy yo. Me veo a mí mismo en el capítulo 7 de Romanos ahí mismo. Fritz Renor dijo en su librito Cómo ser cristiano sin ser religioso, lo expresa así, dice, ¿cuál es tu problema? El genio, la impaciencia, el sexo, la honestidad, el autocontrol, tus pensamientos. Todo el mundo tiene esqueletos que no siempre se quedan en el armario, en el clóset. Quieres hacer el bien, pero no lo haces. Haces el mal. Quieres elegir la obediencia, pero eliges el pecado. A veces incluso juraría que tenemos una personalidad dividida, una guerra civil andante. A veces así es, como que, wow, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. De repente me levanto y digo, ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y de repente está como el demonio y el angelito, ¿no? Uno aquí, otro acá. Y de repente decimos, ¿cómo es que eso es posible? Tenemos un problema, ¿no te parece? ¿Puedes identificarme con eso? Con esto, nuestro problema. ¿Cuál es el problema? Permítame leer un proverbio que va en línea con esta declaración. Proverbios 25, 28 dice. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Por eso es que en las antiguas ciudades construían primero las murallas y después construían o reconstruían la ciudad. Era de suma importancia que las murallas fueran levantadas primero. La muralla protegía y proveía seguridad a la ciudad. Muchas veces lo que está faltando en nuestra vida es la muralla del dominio propio. Cuando no tenemos esa muralla en nuestra vida, la sangre, ¿verdad? La carne nos gana y allí desafortunadamente pasa muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces no has pensado esto? Dices, ¿por qué dije lo que dije? ¿Les ha pasado a ustedes o soy el único loco? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Por qué no refrené mi lengua? ¿Por qué no actué de otra manera? Y a veces decimos, ya lo sabía, pero ¿por qué lo hice? Es la carne. ¿Qué estaba pensando? Estábamos a veces pensando de que ¿por qué fui a ese lugar una vez más? ¿Por qué vi esa imagen una vez más? ¿Por qué pertenecía a ese grupo de burladores una vez más? Y entonces nos lamentamos, nos lamentamos y nos lamentamos. Y muchas veces nos toma meses, años recuperarnos de esas consecuencias por no tener autocontrol. Y nuestra tendencia natural, hay una tendencia natural. Si ya hemos reconocido que eso somos nosotros, miremos lo que nosotros podemos ser sin esa muralla alrededor. Sin el autocontrol, sin el dominio propio. Y es lo que la palabra de Dios describe como la carne. En el griego es el sarks, ¿verdad? Es la naturaleza pecaminosa. Es como nosotros nacemos, nuestros impulsos, nuestra reacción a la vida. Nosotros no nos tienen que enseñar, así nacemos. Gálatas 5, 16 al 18, dice lo siguiente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes se han dejado llevar por algún impulso en la vida o en alguna instancia? No, pues es que esta iglesia está santificada, ya están casi en el cielo. Dios mío, Señor, que santos, aleluya. Entonces, dice, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, dice aquí. Entonces, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Lo que está diciendo aquí es que la carne y el Espíritu son enemigos. La carne y el Espíritu son enemigos. Usted piensa en orar más y quiere dormir más su cuerpo. ¿No le ha pasado? Voy a orar más. Hoy voy a orar más, Pastor. I'm going to pray a little more. Se queda dormido. La oración durmiente. Y el amén se escuchó hasta las cinco de la mañana del otro día. No, usted quiere leer la Biblia, pero de repente su carne no. Su carne quiere ver otro episodio más de, no sé, en el Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus, lo que sea que tenga. Usted quiere comenzar a atender a la iglesia, asistir a la iglesia en línea o virtual, pero de repente todo pasa el domingo, ¿no? Todo pasa el domingo. Viene otra prioridad en la vida. Así es la carne. ¿Quiere comenzar a comer bien? ¿A cuánto les ha pasado? Quiere comer, se dice, esta semana, esta semana es la semana que me voy a portar bien, Pastor. Esta semana, esta semana es, esta semana, esta semana es. Igual que la semana pasada y la antepasada, esta va a ser. Pero no, sobre todo ahora que viene la temporada de las festividades, hermanos. Les decía a los de inglés, yo soy latino, a mí me gusta la vitamina G, la grasa. No, me gustan los tacos, las tortas, todo lo que es greasy, así, escurriendo. Pero eso es totalmente dañino, totalmente dañino. Queremos comenzar a comer bien, pero nuestro cuerpo quiere comer todos los munchies, queremos comer todos los fritos. No sé si le ha pasado en la tarde o en la noche, usted ya se va a dormir y dice, ¿qué tal si nos comemos un snack? Y son las diez y media, once y media de la noche, usted está comiendo ahí. Totalmente dañino. Queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Nuestra tendencia natural es hacer el mal. Usted y yo no seremos totalmente recuperados de esto hasta que estemos en el cielo. Entonces, la pregunta es, a los seguidores de Cristo, la carne no nos va a ayudar a ser mejores seguidores de Cristo. Hay un himno, en inglés, que dice, nosotros seremos lo que podríamos ser cuando estaremos lo que pudiésemos ser. Lo que no somos ahora, pero podremos ser, pronto llegaremos a serlo. Parece un trabalenguas, pero así es, porque muchas veces nuestra instancia en esta carne nos va a querer llevar a no crecer espiritualmente. Es lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, el Señor no nos deja ahí. El Señor no dice, haz lo mejor que puedas. Por favor, ponte allí la cruz en tu cuello. Camina hacia adelante, predica el Evangelio y yo te voy a bendecir. No, qué bueno que no nos dice eso. En medio de un mundo sin esperanza, en medio de un mundo que no puede esperar nada más. La palabra de Dios dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y cuando está el Espíritu de Cristo en nosotros, Él nos domina. Eso quiere decir que cuando yo tengo un problema con mi temperamento, el Señor me da entonces dominio propio. Que si yo tengo un problema con mi lengua, el Señor me refrena la lengua. Que si yo tengo un problema con mis pensamientos, el Señor me refrena mis pensamientos y me lo reemplaza por pensamientos de paz y de verdad. Si yo tengo un problema con mis ojos, el Señor me va a dar a mí entonces una resistencia moral. Si yo tengo un problema con mis finanzas, Él me va a ser mejor administrador. Si yo tengo un problema con mis relaciones, el Señor me va a dar la sabiduría para tratar mejor a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos, aquellos que van alrededor nuestro. El Señor nos da a nosotros a través del Espíritu todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida, pero es a través del Espíritu Santo de Dios. Ya estoy apenas calentando, yo voy calentando y ya se me acaba el tiempo, así pasa. Romano 7 dice lo siguiente, dice me gusta esta traducción, fíjese, está en la Biblia, yo no la puse. Soy un pobre desgraciado. Usted dice ahí solo dice la Biblia pastor, sí ahí está. Y sabe quién lo dice el apóstol Pablo, Pablito, tercera parte del Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol San Pablo está escribiendo, están encapsulando en su vida. Dice soy un pobre miserable, dice otra traducción. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es una de las exclamaciones más vívidas del apóstol. Entonces, ¿qué es la realidad? Bueno, tenemos la necesidad del dominio propio. Al continuar leyendo esta narrativa bíblica, nos damos cuenta que en el versículo 25 viene la necesidad del dominio propio. Dice, dice así la Escritura, dice gracias a Dios. La respuesta está en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Así que, ¿qué dice qué? Así que ya ven. Dice así la Escritura. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, yo soy esclavo del pecado. Hay una solución. ¿Cuál es nuestra solución? ¿Cuál es nuestra solución? Me fascina lo que dice aquí. Gracias a Dios. El apóstol dice, pero yo le doy gracias a Dios. La respuesta es Jesús. Diga conmigo Jesús. Jesús viene. Entonces, si Él viene a reconciliarnos, el Señor Jesús viene a darnos perspectiva, a darnos vida. El Señor viene. Y entonces usted comienza a pensar y usted dice, yo no necesito hablar así. Ahora soy un hijo de Dios. Yo no necesito pensar así. Ahora tengo los pensamientos de Cristo. Yo no tengo que responder de esa manera porque el Espíritu Santo de Dios está conmigo. La gente no me puede maltratar porque aunque me vituperen, aunque me critiquen, el Señor está conmigo. El Espíritu Santo me empodera. Esa es la manera que nosotros queremos decir. Ahora yo soy un instrumento. Soy barro en sus manos. Y por la gracia del Señor y por su poder. Ahora tengo su palabra. Ahora tengo su mensaje. Ahora tengo su poder. Ahora tengo su presencia. Ahora tengo propósito. Dirección. Ahora tengo vida eterna. Ahora las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe? El apóstol Pablo era judío, pero también era griego. Y entonces el apóstol Pablo lo vemos que yo creo que le gustaban mucho los deportes. Tenemos algunos aquí que les gustan los deportes. Algunos hombres que les gustan los deportes. A mi hijo le fascinan. Yo no soy tanto de eso, pero a mi hijo le gustan. Y se mete así cuando están jugando. Y son de los que se apasionan así. ¿Cuántos hermanos están así? ¿No hay muchos o qué? Bueno, qué bueno, hermano. Qué bueno. Es notorio que el apóstol Pablo le fascinaban las olimpiadas en Corinto. Porque muchas de sus analogías, es decir, de sus ilustraciones, tienen que ver con el atletismo, con la vida atlética. Primero a los Corintios 9, 24 y 25 dice lo siguiente. Dice, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio. Dice aquí, que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. En la carrera todos corren, pero solo uno se lleva el premio. ¿Cuántos han corrido en alguna carrera? Yo he perdido en una maratón si he corrido, ¿no? No hay que correr mucho nada más, hay que caminar. El objetivo es llegar a la meta, no importa si son cinco o seis horas, pero llegamos a la meta. ¿Sabe qué? Esto nos llama la atención. Esta es una carrera que es ganada aún en el mundo depravado. Esta es una carrera que es ganada cuando todos los amigos nuestros son depravados muchas veces con naturaleza pecaminosa. Es una carrera que es ganada aunque la iglesia esté llena de pecadores. Pero sin embargo, en contra de todas estas cosas, nada puede opacar la obra del poder del Espíritu Santo. El trabajo de Cristo en nuestras vidas, en nuestras vidas a través de su poder y del dominio propio en nosotros. No sé si usted ha visto, pero hay atletas o ganadores que después de algunos meses salen en la televisión y dicen descalificado. Ganó, pero estaba bajo la influencia de esta droga. ¡Ay, qué oso! Como dicen en mi país. ¡Qué pena! Descalificado. El apóstol dice yo necesito de este dominio propio, necesito practicarlo en mi vida, este fruto del Espíritu Santo. Necesitamos el dominio propio para amar sacrificialmente. Necesitamos el dominio propio para vivir en gozo en medio de cualquier circunstancia. Necesitamos el dominio propio para operar bajo el control de la paz de Dios y no bajo la ansiedad. Necesitamos el dominio propio para saber que Dios es bueno aún en medio de cualquier circunstancia. Necesitamos el dominio propio para saber que podemos ser gentiles, que podemos ser amables, aunque no lo sintamos hacer muchas veces. Entonces, comienza con el amor y termina con el dominio propio. It starts with love and it's maintained throughout with self-control. Es lo que dice la palabra del Señor. Es muy interesante que allí en las olimpiadas todos iban a ganar oro, plata y bronce. ¿Sabe? En las olimpiadas de Corinto ganaban entonces, era como una corona y la corona era muchas veces de bronce y le llevaban una placa también de bronce o si ganaban oro o lo que sea, pero la placa era de bronce, la llevaban a la ciudad de origen. Y cuando llevaban a la ciudad de origen decía, aquí ganó este atleta y muchas veces hasta la ciudad obtenía una reducción en los impuestos, imagina, pero eso era temporal. El apóstol dice, ellos corren para ganar un tesoro, una medalla temporal, pero usted y yo corremos para una medalla permanente, eterna. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Primero a los Corintios 9, 26 y 27 dice, por eso corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo seré descalificado. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es tu compromiso y mi compromiso el día de hoy? El apóstol dice, yo tengo que entrenar, tú y yo tenemos que entrenarnos, por eso es importante venir, por eso es importante estar en línea y recibir la palabra de Dios, por eso es importante nutrirnos de la vida espiritual. No hay nada más horrible que ser descalificado. El Señor quiere que caminemos con el Espíritu Santo, con el paracleto. Ninguno otro símbolo incorpora más pasión y promesa que la cruz. Jesús dijo, toma tu cruz y qué, sígueme. La cruz es tanto vertical como horizontal. Verticalmente estamos conectados con Dios, su reino, la vida eterna, la verdad espiritual con principios divinos y gloria. Horizontalmente a nuestra izquierda y a nuestra derecha estamos rodeados por nuestra comunidad, las relaciones, la familia, la cultura y la sociedad. En pocas palabras, la cruz es tanto vertical como horizontal. Es redención y es relación. Es pacto y es comunidad. Es reino y es sociedad. Es justicia y es rectitud. Es tanto el reino como la sociedad. Es el ethos y es el pathos en griego. Es el Juan 3.16 y Mateo 25. Es Billy Graham y Martin Luther King Jr. Es la combinación de ambos, la oración y el activismo, donde un Dios amoroso con un corazón puro lleva a llevar a los que los rodean de una manera justa y correcta. ¿Por qué? Porque hace dos mil años en la cruz del Calvario, Él vino a mostrarnos que era el amor. Un amor incondicional, un amor trascendente, un amor eterno para darnos vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición es esto! ¿Sabes? El nuevo normal del dominio propio. El nuevo normal. Diga conmigo el nuevo normal. Segunda de Timoteo 1.7. Quiero que lo lea conmigo. Hay dos traducciones que puse ahí. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. De poder, amor y autodisciplina. Segunda de Timoteo 1.7. Otra versión, la versión Reina Valera. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de qué? De cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro nuevo poder. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen? ¿Se acuerdan de esa canción? Que hay poder, poder. Y ahí están los hermanos. Sin igual poder. Y salen de la iglesia y se les olvida que hay poder. ¿Y dónde estaba el que cantaba? En la sangre. Ahí está. ¿Qué venció? Y afuera se les olvida. Porque operamos bajo nuestro poder. ¿Sabe? Mi poder es... Se cansa, hermanos. Yo me canso. Mi poder es flutuante también. Al igual que el suyo. Es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo. En la epístola a su pupilo. A su discípulo. Timoteo le recuerda como padre espiritual. Esta profunda lección. Donde dice. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es la clave para el dominio propio? Abra sus ojos y sus oídos, por favor. Dos claves. La primera es. El dominio propio requiere de pensar antes de actuar. Piensa antes de que actúes. A veces hacemos lo contrario, ¿no? Ay, Dios mío. Ya. Como dicen en México. Ya la regué. En Colombia decimos. Ya la embarré. Y no sé en otros países que dicen. Pero es la misma cosa. Hermanos. El dominio propio requiere que pensemos antes que actuemos. Settle down. Stop. Oh, detente. Un ratito. Piensa bien. Cuenta hasta 10. Y si no te alcanza 10, hasta 100. Hay algunos que tenemos que contar hasta 200. Pero vas a estar más tranquilo antes de actuar. Segundo. El dominio propio requiere que creamos en nuestros corazones que el Espíritu Santo, quien vive en nuestro corazón, nos empoderará. Debemos creer que el Espíritu Santo que radica, que vive en nuestro corazón, nos da el poder. Amén. Yo no tengo poder, usted no tiene poder, pero el Espíritu Santo sí tiene poder. ¿Qué hacemos tú y yo? Oramos a Dios. Dios, dame el poder porque yo no lo tengo. Me siento de la patada, me siento abajo. Señor, estoy llorando, estoy oprimido, estoy abatido. Pero tú estás conmigo. Tu mano me sostiene. Tu Espíritu Santo camina conmigo. Está en mi corazón. Yo te pido que el Espíritu Santo ministre ahora mismo. ¿Sabes? Practica dos pasos simples. Dos pasos simples. La palabra debe ser práctica. Yo crecí en la iglesia y a veces salía de la iglesia y decía, ¿qué dijo el pastor? La palabra debe ser práctica. Esta es la practicidad. Dos pasos simples. Renuncia a tu ego. Renunciemos a nuestro ego. A nuestro egocentrismo. No lo sabemos todo. El Señor lo sabe. Renunciemos a nuestro ego. ¿Y sabes? Segundo, deja que Dios tome el control de tu vida. Deja que Dios tome el control de tu vida. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy. Y los que nos ven el día de hoy, yo no sé. Hay tantas situaciones pasando. Recibo textos de que la pandemia sigue y casos aquí y allá y temor y situaciones. Y no solamente del virus, sino lo que causa. Y no solamente está el virus, sino que también hay personas enfermas de otras enfermedades. Y hay situaciones en los hogares. Y yo no sé cómo tú estás. Tus finanzas están mal. Tu vida emocional está mal. Quizás acabas de pasar por algo que el Señor solamente puede restaurar. Pero ¿sabes lo más bonito del Señor? Es que el Señor está aquí y Él te dice, yo camino contigo. Yo camino contigo. Yo no te abandono. Yo no te dejo solo. Ven, llora conmigo. Ven, yo te levanto. Yo camino contigo. Si estás allá en el lodo cenagoso, yo voy a poner tu pie sobre peña. Voy a enderezar tus pasos y voy a poner cántico nuevo en tu boca. Y alabanza al Señor. Si estás mirando abajo, vas a mirar hacia arriba. Si estás desanimado, el Señor te va a dar ánimo. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que es el dunamos, dinamita. Es poder. A ver, usted sabe que tiene una dinamita andante. Tenemos un explosivo en nuestro corazón. Hay un autor que habló de eso, del explosivo poder del amor de Dios que reside en nosotros. Si nosotros viviésemos bajo el explosivo amor del poder de Dios, sería diferente. Pero si tú eres como yo, fallas, te cansas, te quejas, te angustias, te preocupas. Si tú eres como yo, llegan momentos en tu vida donde, aunque la Escritura la conoces, de repente te sientes como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, he tratado todo. ¿No? Hay personas que dicen, pastor, he tratado esto, 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 esto otro, esto otro, esto otro, esto otro, esto otro, esto otro, esto otro. Y yo le digo, ¿has tratado a Jesús? Ah, pues, ah, ah, I don't know. Maybe. Jesús. ¿Sabes? El apóstol no nos da una lista descriptiva. El apóstol nos puede haber dicho, trata estos 10 principios para mantener el dominio propio. Y vender el libro. No. El apóstol Pablo dice, pero das gracias, doy a Dios por Jesús. Punto. Y aparte. Gracias, doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesús. Ponte sobre tus pies. Yo quiero que en esta oportunidad, ministremos. ¿Sabes qué es ministrar? Que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Estamos terminando una serie de sermones. No sé cuántas semanas, creo que fueron 10. Hoy era el décimo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, veninidad, fidelidad, fe, macedumbre y templanza. 10. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, uy, hoy estuvo padre, ¿no? El mensaje. Save it. No te preocupes. ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? Yo no sé cuántos quieren ser ministrados por el Señor. Yo lo fui esta semana. Yo le pedí al Señor, ayúdame a tener dominio propio. Porque a veces, a veces fallo, Señor. Y yo te voy a pedir que tú vengas a Jesús. Como dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y yo sé que el altar está muy, muy grande aquí. Y vamos a mantener el distanciamiento social. Pero yo voy a hacerte un llamado el día de hoy. No estaba planeado, pero así es el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu, ¿no? Yo te voy a pedir que tú pases aquí al frente. Hay mucho espacio, mira. Hay mucho. Nadie te va a tocar. Simplemente lo vas a hacer como un acto de fe. Y le vas a decir, Señor. Voy a pedir en este día. Que tu Espíritu controle todo mi ser. Yo renuncio a mi ego. Y pido que tu Espíritu me gobierne. Si tú estás viéndonos el día de hoy. Hazlo ahí donde estás. Quizás no puedes venir al frente. Pero en tu corazón lo puedes hacer. Mientras entonamos este cántico de oración. El altar está abierto. Vengamos a cantarle al Señor. El Señor está aquí. Dile al Señor. Dile, yo no soy esclavo del temor. Ven al Señor. Ven al Señor. El Señor quiere restaurarte. Ven al altar.